Un pasajero simplemente vanishing de un aeropuerto en medio de la flota. ¿Eso suena posible a ti? Antonio Zapatero, otro modo conocido como Rabid, es un currero que solo cariesa la sangre real. Sangre real. Desapareció repentinamente. Desaparecieron con él las pruebas. Desaparecieron con la letra D. Este currero podría haber tenido evidencia revelando la identidad de D. ¿Entendido todavía? Sí, seguro. ¿Cómo es posible, tío? Bien. Es imposible. Hay alguien que saca las cifras detrás de este misterio. Montones de documentos, pruebas. ¿Y cómo lo sacaron de allí? Una chapa de Marshall. Tiene visiones, según toca objetos, tío. No hay duda sobre esto. Este es un momento. Bien. Es tuyo, entonces. Esperamos que sea el último que necesitarás. Manchas. Quería coger la placa de atrás, pero no puse. Huellas. Huellas encontradas. 0-2. Placa de agente federal ensangrentada. Una prueba del caso del camello desaparecido. Pertenecía a la gente Derek Buchanan. Asesinado mientras acompañaba al camello en cuestión. Puedo usarlo para sumergirlo en el avión en el que viajaba D. Personaje clave en el asesinato de mi esposa. Vaya pasada. O sea, que según cojetos los utilizo como puerta. Al menos es lo que nos dice aquí. Puedo usarla para sumergirlo en el avión en el que viajaba D. Personaje clave en el asesinato de mi esposa. Aquí tenemos el zapato. Vale, tenemos el zapato y la placa de agente. A ver. Investigación. Vamos a echar un vistacillo aquí. Casos extra. Documentos. Comida. Echa un vistazo. Solo puedo quedarnos... Chupachús. Solo puedo quedarnos mordisqueando el palo después de comerme el caramelo. 22 calorías. Mira la cantidad de comidas, ¿eh? 4 de 6. Aquí nos trae el tequila, ¿vale? Casos extras. No hay casos abiertos. Forest Kaysen. Documentos. Nada. Personajes. D. La llave del caso. Compañero. Forest Kaysen. Chica misteriosa. Amanda. ¿Quién la mató? Y estas son las huellas. Sí. Nuevo traje para Amanda. Vale. Nuevo traje para Forest Kaysen. Vale. Esta es la calle, ¿no? Vale. Vamos... Vamos a ver aquí a... Vamos a ver a Amanda. A ver qué cuenta. ¿Qué es esto? Vale. Esto parece un tablón... Panel de corcho. Vale. Esto es para los Kaysen. No hay ningún caso abierto. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Un tocadiscos. Vale. Pero total, como no tenemos... No tengo la música activada. Empujar. Me da... Cambio de ritmo, bitches. Vale. Patatas fritas. Oh, me gusta. Las quiero. Vale. Para la saca. Me las como. Mira cómo va subiendo más 17 puntos de fuerza. Vale. El control es un... No raro, pero... Ah, cuesta, ¿sabes? No, no. Es que no... No, no. Es raro, es raro. ¿Qué demonios? Vamos a coger esto. ¿Vale? Revista científica. Discovery. ¿Con esto qué hacemos? Novedad al álbum... Objeto para álbum 03. El funcionamiento del cerebro. Va poniendo... Ah, va cogiendo cosas para el álbum. Va cogiendo cosas, tiene un álbum y al parecer va cogiendo cosas interesantes. El funcionamiento del cerebro, neuronas y sinapsis. El cerebro está formado por una complicada red neuronal conformada por unas células especiales que se llaman neuronas. Cada neurona actúa como humildad funcional y transmite señales eléctricas o químicas. La transmisión de señales en el interior de una neurona sucede mediante impulsos eléctricos. Sin embargo, cuando las señales pasan de una neurona a otra, se intercambian de forma química a través de los llamados neurotransmisores. La parte de las neuronas donde se encuentran dichos neurotransmisores se denominan sinapsis. Si la sinapsis no funciona correctamente, las neuronas no son incapaces de transmitir información entre ellas, lo que puede provocar diversas enfermedades. Los problemas sinápticos pueden ser tanto congénitos como causados por una lesión y pueden verse inducidos por el consumo de ciertas drogas. En este último caso, su presencia puede ser temporal o permanente. Vale, que te quedas para allá tranquilamente. Vale, que tenemos aquí televisión, café y galletas. Tío, ¿queréis dejar de darme los gordos? Que no hago nada. Titular llamativo. Madre. Vale, podemos comer galletas. No tienes que creer en Sanda, pero realmente debes creer en Dios. Quiero coger otra, tío. Quiero coger otra, quiero coger otra. Sí, 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 sí. Quiero coger otra. A ver, ¿qué me dice? Es buenísimo, tío. Buenísimo, tío. Venga, vamos a ver. Como perdemos vida, ¿eh? Bueno, fuerza, energía, como quieras. Ah, esto nos resta. El café mola, ¿eh? El café mola. Vale, pues por aquí no hay nada más. No, 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 no. Bueno, vamos a andar por aquí. Mira que Eisen anda por ahí. Con una regadera. Un televisor, un viejo televisor. No, hombre, no. Que voy a empujarlo, porque voy a empujarlo. Eso es una carta. Papel con tréboles. Carta de Little Piggy. Una carta. 14 de septiembre de 2009. David. Pensar en que leas esto me hace muy feliz. Yo estás más calmado. Te quiero tal y como eres. Y te querré tal y como serás. Escribo eso por segunda vez. ¿Recuerdas la primera? Hoy he encontrado mis viejas cartas. Resulta extraño que todas las cartas que he escrito en mi vida se hayan convertido en material de un caso. Formar una colección perfecta de mi vida desde el instituto. Obviamente son importantes para ti. Las tienes también guardadas. Tanto respeto te expiden como para no que abrirlas. Es eso. En ese caso, la Peggy que soy ahora la plantea un reto al David en que te convertirás. He escondido mis cartas viejas y nuevas. Quiero que des con ellas para encontrar todo sobre mí. Todos nuestros recuerdos. Así conocerás a la Peggy que fui, a la que soy y a la que seré. Little Peggy John. 14 de septiembre de 2009. Bueno, o sea, porque al parecer Peggy tiene cartas repartidas por todo el juego. No, 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 no. ¿Quieres mirar también? ¿O estamos en la mejor parte? Little... Amanda, tenían un gato que se llamaba Amanda. Tenían un gato que se llamaba Amanda con un ojo que a color como la muchacha que se llama Amanda y tiene un ojo que a color y que se cree un gato. Esto es un locurote, tío. Un locurote. Es una locura, pero una locura que mola. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta, tío. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, esto no, no, no. Vámonos ahí. Vale. Tenemos que ir al baño, ¿no? Sumérgete en el pasado desde el baño principal. Vale, al parecer viaja desde el baño. Parece que viaja desde el baño. Apareció en esa bañera. Un segundo, ¿podemos ir a...? Vale, ahí hay otra carta, creo. Vamos a ir aquí. Hay una carta encima de la mesa. Carta de Little Peggy, 02. 22 de enero de 2009. David, ¿no te parece que Amanda sea el nombre perfecto para nuestra gata? Cada vez que la miro, pienso en la cara que se te quedó la primera vez que la viste. Amanda ayudó, pero la proposición fue cosa tuya. Y yo me puse tan feliz. Por eso, cada vez que la veo, me acuerdo y me pongo contenta de nuevo. Te escribo con ella echada en mi ragazo. Un angelito recién nacido y blanco. Ha llegado a nuestras vidas para ser parte de nuestra felicidad. Para hacer real nuestra familia. Te quiero, David. Por zata. Seguro que mi padre adoptivo nos dará un consentimiento. Tenemos que hacerlo. Little Peggy Allman. Futura Little Peggy Allman. 22 de enero de 2009. Aunque bueno, luego al parecer todo eso cambió. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos un armario de cocina. Vale, hay comida. Me gusta. ¡Ah! ¡Carrejo, tío! Abierto. Metido una lata ahí. ¿En serio? Eso está malo, seguro. No tenemos galletas de dinosaurios. O minolas. Nos vamos a poner malos. No, no. Bien, 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 bien. Un poco de agua. Vale. Claro, esto con Kinect. Haces así, haces así, haces... Entonces mola, ¿sabes? Está guay, está guay. A ver, el primer... A mí el desarrollo me mola, me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta, me gusta. Pero claro, la primera sensación es... ¿What? Te quedas un pelín de aquella manera, ¿sabéis? Es un poco... Más cangrejo. Bueno, pues... ¿Qué tenemos por aquí? Venga, vamos a comernos eso. Vale. Atrás. Bien. Vale, el baño no recuerdo exactamente dónde estaba, ¿eh? Puerta de la terraza. Ah, hay terraza. A ver. Vamos a echar un vistazo a la terraza. Vamos a ver toda la casa. Lo primero, la casa. Oh, qué bonito. Una paloma. Empujar. Una asquerosa paloma. ¿Qué es esto? Tiene la cola mojada. Ah. ¿Qué es una ardilla o qué es eso, tío? Por aquí, bicharraco. Venga. Otra paloma por ahí. Una, otra. Oh, me mola. Bien. Las posturidades que se marca David son la leche, mira, ¿eh? Para que está posando para el boga, mira. Vaya, y comiendo chicle. Odio al chicle, ¿eh? Y como... Sal en penumbra, caballete de pintura, slinzos alienados, anteojos, hombre, joven, sencillo, pelo rubio y sedoso, ojos azules tristes. ¿Un artista? No. Un estudiante interno. ¿Cómo le gusta? Fuera de aquí, bicharraco. Las ratas del aire. Venga, adentro. Nada, nada. Adentro. Bueno, la cocina más o menos... Podemos hablar con... Forrest. David, cuidando de ti es parte de tu trabajo. Casos extras, comida. Gana créditos e interacciones. ¿Qué tal, David? ¿Te sientes hungry? Ok, bueno. Vamos a comer, entonces. Sé a ti muy bien. Probablemente solo has estado bebiendo alcohol. Tu badge dice detective por una razón, Teddy. Caso número uno. Iniciar agente de Boston. Venga, a Amanda. Más o menos, más o menos, están en la mesa de cenar. ¿Esto qué es? ¿Como un caso secundario? ¿Y de qué va? Son como misionarios. Ah, están comiendo ahí a tope. Vale, vale, vale. Decirme, Teddy. ¿Qué pasa con ti y Diana? Nada más. Es solo como nos vamos. Nueva York vs. Boston again? Esa es la razón. Pero dos de vosotros originalmente de Nueva York. Pensé que te estarías doble-teaming me. Madre tío. Madre tío. Crema de almejas. Uf, a mí no me mola nada la crema de almejas. Sí, crema de almejas. No importa cómo lo切as, Boston tiene la mejor crema de almejas del mundo. ¿Estás conmigo en esto, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, pero Diana solo no lo ve. Joder, ¿cómo come aquel amigo, chaval? No tengo base para comparación. Madre tío. ¿Qué? Nunca he comido clam chowder en cualquier lugar pero Boston. Así que es la mejor en el mundo de default. Vamos. 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 Oh, vamos, David. Sorry. Mira cómo está poniéndose un plato, tío. Que no, tío, que no, que no, que no. Crema de almejas. No me gusta, tío. No me gusta. Ah, comidas, pizzas y la cerveza. Sí, obviamente. Gente de Boston, completado. Vale. Crédito revisado, 300. Documento, informe de Casey en U01. Menú del día. Vale, informe de Casey en U01. Descubrimiento de ese. En abril de 2002, un estudiante de la Universidad de Boston se desmayó durante un entrenamiento de atletismo y hubo que trasladarlo al hospital. Pese haber sido atendido de urgencias, el estudiante murió una hora más tarde. La causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardíaca grave. Cuando el estudiante tomaba esteroides anabolizantes de forma regular, se señaló un consumo de drogas como causa directa o secundaria de su muerte. Al que el diagnóstico parecía claro, la policía asigó los efectos personales de fallecido como parte de su investigación. Entre ellos se encontraron esteroides en grandes cantidades, lo que respaldaba la tesis inicial sobre su muerte. Sin embargo, también hallaron una sustancia desconocida no registrada. Los esteroides que se usan habitualmente en dopaje tienen una acción anabólica que aumenta la cantidad de proteínas presentes en las células. Sin embargo, esta nueva droga de efecto inmediato aumentaba a la gran medida la fuerza muscular sin provocar por ello cambios físicos perceptibles. O sea, que era una droga que te hacía muchísimo más fuerte, pero no físicamente quedabas igual. Debido al dramático aumento en el rendimiento físico que generaba y su condición intetectable en las pruebas de copaje, los rumores sobre su existencia pronto se extendieron de forma discreta entre los deportistas. Este polvo rojo se adquiría en el mercado negro con nombre de SD8, por su semejanza con el color con la sangre seca. ¿Ocho? ¿O infinito? No tengo ni idea. ¿Por su semejanza con el color? No sé, no sé, no sé. ¿Su presencia en el mercado? ¿O ese? ¿Eso qué es? ¿Un 8? ¿Un S? ¿Una S? ¿Un signo de infinito? ¿Debe ser una S? Por su semejanza con la sangre seca, sí, se la pongo por sangre seca, claro. Su presencia en el mercado negro era tan escasa que se desconoce cómo los consumidores lograban adquirirla. Aunque las pruebas clínicas realizadas con esta sustancia no rehabilitaron propiedades psicoactivas, todo aquel que la consumía regularmente describía los efectos de forma similar. Esa droga no es un narcótico cualquiera, te convierte en un dios, hace que te descubras a ti mismo. Vale, informe de Keisen, el descubrimiento de S. Es que tiene una... es una fuente súper rara. Vale. Recuperación total, perfecto, estamos a tope, biches. Bueno, de ahí vinimos, ¿no? Bueno, pues vámonos al... Paño. Vámonos. Un segundo, no podemos ver a esta muchacha. A ver qué nos cuenta. ¡Ah! Vale, tienda de Amanda, o sea que ella es la que nos vende cosas. Vale, vale, y la moneda son esas estrellas, vale. Tienda de Amanda, compra objetos con créditos, fuerza, visión, salud. Esto es para fuerza, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que todavía tengo que hacerme con los controles, tío, es que no me hago con ellos. A ver, monina, ven aquí. Vale, fuerza más dos, patatas fritas, marisco, fuerza más veintidós. ¿Cuánto vale? ¿Sesenta y ocho? Sí. Vale. Ah, pero no lo guardas. Claro, no lo guardas, no puedes guardarlo. Vale, vale, visión. Nada. Mira, la priva te da visión. Los líquidos te dan visión. Vodka, tequila, cerveza. ¿Y salud? Salud, pata de conejo, autorecuperación cuando se está cansado. Un solo uso. Ah, salud más seis. Más tres. Más tres. Vamos a pillar unas tiritas. Qué grande. Vale, pues, hala. Vámonos. Vale, o sea que manda lo que nos hace es vender objetos. Vale, vale. Vale, esto, si no recuerdo mal, esto era la puerta del dormitorio. Vamos a echar un vistacillo. Vamos a echar un vistacillo. Vale. Ay, amigo, vale. Esto es solamente para dormir, ¿no? Armario. Aquí podemos cambiarnos de ropa o algo. No hay nada. Ah, sí, 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 sí. A ver, Amanda. Qué grande, tío. Vamos a dejar así a Amanda. Vamos a dejarla así. Sí. Botas de gatita tricoloro. Miau. ¿Y ya está? Sí. Muy sexy, Amanda, ¿eh? Muy sexy. Sí, 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 mucho. Vale, a ver, Kaisen. Kaisen no va a ser lo mismo, ¿no? Va, está bien. No, me mola más el rollo del marrón. Sí. ¿Y David? Camisa setentera. No, tío. Camiseta sin estilo. Ciudadera de relax. No, no, no. Mola la camiseta. No, no. Vamos a dejarlo con la... De momento vamos a dejarlo así. Qué mola. Es que tienes que hacer un mogollón de cosas, ¿eh? Es genial, tío. Muy, muy bueno. Vale. Logro desbloqueado. Nuevo look. Estantería. Tabla. Un montón de periódicos. Vale. Aquí hay otra... Exacto. Hay otra revista. Revista de cine y cómics. Habla de pelis de culto. ¿Cuál ganó la palma de oro? Otro recorte, ¿no? Que se va a nuestro... Novedad al álbum. Objeto para álbum 04. Historia del cine internacional. El Festival de Cannes. De nuevo ha llegado la ansiada época del año en que se celebra el Festival de Cine de Cannes, en el que nominación se llevará a la decodiciada Palma de Oro este año. Haremos un seguimiento por separado de las candidaturas del premio, pero antes queremos echar un vistazo a la historia del festival. El Festival de Cine de Cannes nació en 1939, en parte para hacerle la competencia al Festival de Cine de Venecia. La mostra de Venecia. Por desgracia, al mismo día en que se debía empezar el festival, estalló la Segunda Guerra Mundial, de modo que la primera edición de Cannes no se celebró hasta después de la guerra en 1946. Mira qué curioso, ¿eh? Desde entonces el festival ha subido en numerosas interrupciones, pero siempre ha logrado sobreponerse a ellas para continuar su andadura hasta nuestros días. Por supuesto, vamos, festival mítico dentro del mundo del cine. Vale, tenemos por aquí muchas cosillas. Trofeos. Nos baja muchísimo la vida, ¿eh? Ah, jugaba hockey. Jugaba hockey. Ah, vale, estos son como... Sí. Estadísticas. Eso es lo que son, estadísticas. Estadísticas, no es otra cosa. Estadísticas. Vale, estantería. Y yo por aquí no veo nada más, ¿eh? Ah, mira, había esta medalla aquí, que no la había visto. Y aquí había una bebida energética, que no la vamos a coger, ultracarbonatada, porque es una tontería. ¿Esto dónde da? Puerta de la ducha. ¿Esto qué es? ¿Para dormir? Para descansar un ratillo, ¿eh? Ah, y son los documentos, tío. Hostia, es brutal, ¿eh? Cómo está hecho, ¿eh? Muy bueno, tío. Un pelín lioso, porque... No sé, un pelín lioso. Espero que no sea que luego se haga un poco más... No digo que ahora... No esté bien, pero un pelín más... Más ágil, ¿sabéis lo que os quiero decir? No sé, yo... Vale... Primeros auxilios, ¿no? Necesitamos aquí detrás. Ven aquí con papi, que te vi por ahí. ¿Y cómo coge más esa, tío? Hay una detrás. Pero no nos da la opción de cogerla. ¿Esto qué es? ¿Para sentarse? Él los usa para sentarse, ¿no? Vale... 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 Y esta es... La huella... Vale... Esa es la huella de... El sheriff... Que encontramos... Referente al caso del avión. Entonces, esa va a ser con la que va a entrar, digamos... En... En el avión, ¿no? Pero para eso necesitamos... Ir... Hasta... El baño... Que al parecer realiza todas las entradas desde ese baño. El de la basura, sí. El que estaba hecho un asco. En el que comenzamos al principio. El que cayó desde el techo. ¿Podemos cogerlo de... Ah, sí, claro. Se coge de... No, no se coge. Estaba suerte de sobrevivir. Ironically, though... I've got a best piece of evidence still lodged in my head. Pues no sé cómo se cogerá esa, ¿eh? Fabricada en Inglaterra. Bueno, había ese botiquín... Pero no vamos a usarlos... Porque... Ahora mismo, la verdad, es una chorrada. La camiseta de los penguins, ¿eh? Bueno, pues venga, nos vamos. Vamos a ir al baño. Y vamos a ver cómo... Hacemos esa entrada en... En el... Mira... ¿Qué hace aquí Amanda? Mirando por la ventana. Está fatal de lo que se vio Amanda, ¿eh? Vale. Gracias por toda la ayuda. Ah, no hay problema, David. Somos partners. Puedes haber quitado la fuerza, pero... Ese facto no cambiará. No le gusta recordar a David, ¿eh? No le gusta recordar a David, ¿eh? No le gusta recordar para nada. Amanda es una grande, tío. ¿Qué tenemos ahí? Confidencial. Confidencial. ¿Y qué pone? ¿Qué pasa, Kaysen? ¿Qué estás leyendo? 14 de mayo de 2013. 10... 10 de la mañana. Thompsonville. El tiempo ha sido frío. El tiempo ha sido frío para mí desde ese día. ¿Veo a verte esta vez? ¿Qué pasa, Kaysen? Qué pasada, tío. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Esto exactamente es el prólogo. exactamente, justo antes termina, justo antes termina, justo antes de entrar en el avión a mí personalmente me está encantando, me parece muy, 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 muy bueno en serio, me parece genial me parece brutal bueno, resultados 1 de 2 logro desbloqueado un simple detective privado vale, estos son como las estadísticas en principio resultados 1 de 2 logro desbloqueado saber dónde mirar 42 minutos partidas previas 0, créditos ganados créditos gastados, fuerza empleada visión empleada, salud sincronización sincronización aventura sincronización acción, promedio del 70% y créditos de bonus, a ver estos son tal, distancia viajada empujones, empujones comida, bebida alcohol, cafeína, líquidos pues esto en realidad son es el prólogo justo antes como ya digo de entrar en el avión muy cortito eso sí pero bueno básicamente este prólogo te pone un poco te hace tropeling la historia y principalmente hace de tutorial hace de tutorial enseñándote un poco los controles que se salen bastante de lo habitual porque este tampoco es un juego que siga la línea habitual de los videojuegos de la jugabilidad a qué no me refiero es un juego un poquillo especial los controles son un poquillo especiales y necesitan un pequeño tutorial pero realmente a mí me está encantando la historia me parece que pinta muy 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 bien con ese personaje de David Young que tiene ese don de viajar en el tiempo intentando evitar el asesinato de Little Peggy de su novia luego esos personajes que sinceramente salen poquito pero me parecen realmente buenos que son Amanda la chica gato y Kaysen el policía pues la verdad qué queréis que os diga estos primeros minutos aquí en D4 me parecen realmente realmente esperecedores y tienen muy buena pinta o sea que bueno ya que acabamos aquí este prólogo vamos a dejar aquí el capítulo de hoy por favor dejad en comentarios lo que queráis ya sabéis que mi canal es vuestro canal quiero saber qué opináis quiero saber qué os parece lo dicho muchísimas gracias por vuestro tiempo like y favoritos si os gustó dislike si os gustó y nos vemos en D4 saludos para todos paz cuidados